La edad ideal para mudarse de casa de los padres puede variar ampliamente según diferentes factores como la cultura, la situación económica y las metas personales. En muchos países, la mayoría de las personas se mudan de la casa familiar entre los 18 y los 30 años, pero esto no es una norma fija. Es importante que cada persona evalúe su situación antes de tomar esta decisión. A los 18 años, algunas personas eligen mudarse debido a estudios universitarios o trabajos que los llevan lejos de casa. Esta puede ser una etapa emocionante, donde empiezan a experimentar la independencia, pero también puede implicar un choque de responsabilidades, ya que la administración del hogar, el trabajo y los estudios pueden generar estrés. En esta edad, muchas veces se cuenta con apoyo económico de los padres. Entre los 20 y los 25 años, muchos jóvenes ya han terminado sus estudios o están en proceso de consolidar su carrera profesional. Para quienes tienen estabilidad económica, este puede ser el momento ideal para mudarse, ya que es más probable que cuenten con ingresos suficientes para cubrir los gastos de una vivienda. Mudarse a esta edad permite desarrollar habilidades como la administración financiera, lo que favorece la madurez personal. A partir de los 25 años, muchas personas sienten una mayor presión social para mudarse, especialmente si sus amigos o compañeros ya lo han hecho. Sin embargo, la decisión no debe tomarse únicamente por esta razón. Si alguien aún no se siente preparado emocional o financieramente, puede ser más prudente esperar un poco más. En algunos casos, quedarse con los padres más allá de los 25 puede ser una estrategia para ahorrar y planificar una mudanza más estable. Entre los 30 y los 35 años, quienes aún viven con sus padres podrían enfrentar desafíos diferentes, ya que la vida en común podría volverse complicada si los roles familiares no están bien definidos. A esta edad, es común que las personas ya hayan desarrollado una carrera estable, por lo que mudarse suele ser una prioridad. Sin embargo, también es importante que este proceso sea gradual y se planifique de manera adecuada. Si te gustó el video no olvides suscribirte. Suscríbete.